Antes de nada, acuérdate de suscribirte al canal para ser un leoncito de corazón Y no te olvides de activar la caca campanita para no perderte ni un vídeo También puedes dejar tu like y seguirme en mis redes sociales para estar al loro de todo Ahora disfruta del vídeo Y... Hello people, hoy os traigo a todos vosotros un vídeo, madre mía, un vídeo realmente guay, realmente increíble Y realmente gracioso No, de verdad, es que... Buenísimo Así que antes de nada sabéis lo que toca, ¿verdad? ¡Hombre, que chéy! Todo el mundo a coger el móvil, el celular y a dejar un like y a suscribirse ahora mismo al canal activando la campanita Y amigos, quiero que le deis al like, que suscribáis, que activéis la campanita con el brazo Así que con el brazo hacéis pa' suscrito, pa' campanita activada, pa' like, pa' todo Ahí con el brazo a tope de power, con el bíceps, ¿vale? Pero tenéis que suscribiros a tope Es que, por favor, como no suscribáis con el bíceps, os reviento, os reviento ¿Sabéis por qué, verdad? ¿Sabéis por qué? Porque estoy mamadísimo, es que mirad qué brazo que he hecho, chaval ¡Estoy mamadísimo! Así que ahora que le habéis dado like y que os habéis suscrito al canal activando la campanita ¡Mamadísimo! Podéis dejar en los comentarios si os gustan este tipo de vídeos Y por supuesto que otros vídeos queréis ver por aquí Por el magnífico y maravilloso canal de León Picarón El mejor canal del mundo Así que sin nada más que decir y sin nada más que añadir Podéis seguirme en Instagram y por supuesto podéis descargar el link de la aplicación que está en la descripción Una aplicación para participar en multitud de sorteos en los que podéis ganar muchísimas cosas Vamos directamente para allá Vale ¿Qué tal? ¿Cómo estás? En este mundo todo necesita combustible para moverse Los autos se mueven con gasolina Los aviones se mueven con keroseno Eso lo busqué en Wikipedia Y nosotros nos movemos con comida Francamente no hay nada mejor que la comida La comida hace que todo sea mejor Por ejemplo, imagina estar con Emma Watson Parece una situación imposible de mejorar, ¿no? Pero ahora imagina a Emma Watson encima de una pizza Emma Watson encima de una pizza O sea, imaginaos todos a la chica que os gusta, ¿vale? En plan, estáis con ella No, en plan, uy, qué bonito No estoy aquí con la chica que me gusta Pues encima de una pizza Es que ya es, es que... No, no, tienes razón Germán, tienes toda la razón Estar con la chica que te gusta Encima de una pizza Eso es insuperable Me encanta El problema es que no siempre es saludable Y para las personas que amamos la comida Esto es una maldición Porque la comida mientras más deliciosa Menos saludable ¿Por qué? Cierto, eso me parece Es que es cierto Porque esto nunca le ha pasado a nadie Hijo, cómete tus papas No quiero Entonces la hamburguesa Pero papá, a mí me gusta el broco Vamos a una patatita No pisa Digo, no pasa Y hablando de papas fritas Cierto, es que es ciertísimo ¿Por qué no hacen que la comida que está rica Como las patatas fritas O las hamburguesas O eso que está rico Sea bueno para la salud Y la comida que todos odiamos Como la verdura Como la... Con lo avanzadas que están las tecnologías Se puede conseguir Por favor, se lo pido al mundo entero Porque si no, os las veréis conmigo Y estoy mal... No, ya está Una vez has estado con mucha hambre Así como Ay, pues hay que comer Y vas y compras una bolsa de papas fritas Qué deliciosas papas fritas Pero cuando las abres Hola, me das unas papas Sí, claro, aquí tienes Gracias Gracias ¿Las abres? Esa... De tanto aire Esas cosas son más aires que papas Y bueno, digamos que sí Ves con hambre Y quieres comer algo un poco más sofisticado ¿Qué haces? Vas a un restaurante Y algo raro que he notado que hacen las personas Es que cuando les gusta la comida Piden que elogien al chef ¿Qué es eso de elogiar al chef? Es algo así Ah, muchas gracias La comida estuvo exquisita Muchas gracias, señor ¿Me haría el favor de elogiar al chef? Sí, señor Ningún problema Eh, Manolo ¿Sí? ¿Estás bien guapo? ¿Uli? Uh, uh Otro tipo de... Hostia, esto no me lo esperaba Esto Esto no me lo esperaba Es muy... Esto ha sido brutal Ha sido brutal O sea, cocina muy bien Pero oye, tú me ilógiale, ¿no? Dile que es guapo No le digas que ha cocinado bien No, dile que es preci... Brutal, o sea Brutal Me ha encantado Brutal Brutal, o sea Totalmente La comida son los animales Hay animales como las vacas Los pollos, los cerdos, etcétera Que sí está bien comérselos Ok, eso ya lo sabemos ahora Primero imaginen la primera vez que pasó La primera persona que tuvo que decidir Cual animal se come Y cual no Ok, muéstrame los animales Y yo digo cual se come Ok, ¿Ese cerdo? Ah, sí, hagamos tocino con esa ¿Y esa vaca? Sí, esa era un asado Me la comenté ¿Y este gato? Gato A ver ¿Huele el gato? ¿Lo lame? Y uno a este Ponle un collar y lo llamaremos Sebastián Sebastián, dije Las mascotas son solo animales Ponle un collar y lo llamaremos Sebastián Brutal Otra comida importante del día es la leche A todos nos gusta la leche Pero la pregunta que todo el mundo se hace Que nadie entiende Estoy desganchando Es que le estaba haciendo a la vaca A la persona que descubrió la leche Ustedes saben el proceso de sacar leche a la vaca O sea, agarras a la vaca y... Y... Y le... Y... 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 Leche Muchas personas han especulado Pero sinceramente creo que soy yo el que tiene la respuesta Ok, Johnny, necesitamos un nuevo alimento Y algo me dice que lo obtendremos de esa vaca ¿Esa vaca? Esa vaca Ok, dame 10 minutos con la vaca Y yo te traeré ese nuevo alimento 5 minutos después Hola, ¿Vaca? ¡Dios! ¡No! ¿Y la vaca siendo chavrida está bien? 5 minutos después ¿Qué? Pero, ¿Cómo? ¡No quiero! La leche es como súper poderosa De hecho, es el alimento más fuerte Hasta podríamos decir que es inmortal Por ejemplo, una comida normal Una manzana la dejas en una mesa Primero está bien Luego se pone café Luego se pudre y se pone asquerosa Y luego la botas a la basura Bien, la leche no La leche la dejas en la mesa Primero está bien Luego empieza a oler mal Luego se pudre y se pone asquerosa Y luego se convierte en queso ¿Qué pasó ahí? ¿Qué haces por la leche? La comida, aunque no lo creas No solo sirve para comérsela No Sí La comida también sirve para poner ejemplos en el colegio Siempre dicen Siempre, siempre, siempre Manolito, si un tío lleva 37 piñas y se come 35 ¿Cuántas le quedan? Pues nadie se come 37 piñas Es imposible O sea, no puedes comer tantas piñas No hay estómago Tío, las piñas son duras y tienen pinchos Sigamos Siempre usan manzanas soperas Lo cual, según yo, está muy bien A nadie le importa perder un par de manzanas Porque si usaran pizzas en el colegio para dar ejemplos Sería diferente A ver, Rodolfo Si tienes 12 pizzas Y yo vengo y te quito 4 ¿Qué pasa? Te rompo el brazo, hija de puta ¿Cuál es tu comida favorita? La mía, como ustedes ya saben, es la pizza Hay nada más rico que una pizza con tomate, queso y orégano encima Así como que Es cierto, ¿cuál es vuestra comida favorita? Oh, me he quedado rayado ¿Cuál es mi comida favorita? No sé, ponedlo en los comentarios Yo diría que Eh... Los canelones Los canelones de mi abuela es de las mejores comidas que he probado Buah, y las pechugas de pollo de mi madre ¡Madre mía! ¡Mama! ¡Yaya! Venid aquí, por favor, que os necesito ahora mismo En fin Deja tu respuesta aquí en los comentarios ¡Eh! Y este fue el video del año Si te gustó, por favor, haz clic en el botón de gusta allá acá abajo Si es primera vez que ves uno de mis videos No olvides suscribirte que es totalmente gratis ¡Como tu hermana! Y si aún no me sigues en Instagram Bueno, más vale que me sigas en Instagram Estoy ahí como Germanchelo Ahí busca mi Instagram Estoy como a robarle un picarón, eh No se se olvide Si aún no conoces mi canal de juegos Por aquí te lo dejo ¿Dónde? Cuando le estoy poniendo mi cara en otros cuerpos Vale, esto ya ¿Cómo están? Esto ya es spam innecesario Así que amigos Hasta aquí ha llegado el video de Hola, soy Sonic Espero que os haya gustado Que os hayáis reído Y nada, muchas gracias por ver el video Y nos vamos Que no, que no, que no Ya pensabais que nos íbamos ¿Sabéis lo que toca, no? Como en cada buen video de Hola, soy Sonic Vamos a Amino A ver que nos cuenta la gente, ¿no? A ver si alguien me conoce Esta vez voy a uno de FNAF Porque en los de Sonic no hay nadie Hay más gente en los de FNAF Así que Veamos Hola ¿Cómo os encontráis? Oye, esto Esto no se supone que es De FNAF Porque hay Sonics aquí O sea, me voy a uno que no es de Sonic Y me encuentro a Sonics ¿Qué es esto? ¿Alguien me lo explica? O sea, a ver Organizador ¿Por qué te llamas Sonic? Cuéntame, cuéntame tu vida Un rato Porque soy el verdadero, güey No mames Es verdadero Sonic O sea, ahora mismo estoy hablando con Sonic, ¿no? O sea, tal cual Vale, vale Vale, vale No, no, pues soy un placer, tío No me... No Tengo miedo ¿Por qué tienes miedo, amigo? Pero yo conozco a ser youtuber ¿Me conoces? ¿Me conoces, amigo? ¿Cómo que no soy el real? ¿Pero cómo que no? Claro que soy yo, ¿no? Es que tengo la voz de tonto de siempre Que sí que soy yo Escúchame, mira Soy tan... Soy tan increíblemente real Que estoy grabando un vídeo ahora mismo Uh, ¿cómo te quedas? Saldré... No, no Es que ahora por listos Vais a salir en un vídeo Que lo sepáis Por guapos Bueno, a ver, eh A ver, tú has llegado tarde, eh Tú te puedes volver Por donde has venido, amigo Bueno, chicos Escuchadme Es uno de Hola, soy Sonic Lo veréis el sábado Eh, chicos Tengo que irme, ¿vale? Ha sido un placer Compartir este increíble momento Con vosotros Y solo tengo que deciros Que el viernes O sea Pasado mañana La nueva serie, ¿vale? Tenéis que verla Venga, un abrazo, cracks Os quiero Sois los mejores ¡Guapos! ¡Mua! Me he salido Espera, me he salido No me oyen Ahora están flipando Espérate, espérate Ahora lo están mirando Si soy yo Están flipando, tío Que sí, amigos Que salís en un vídeo Que sois los mejores Un abrazo, guapos Ahora sí que me voy de verdad Os quiero Vale, ahora ya me he salido Madre mía No se lo cree ¿Por qué no se lo cree, tío? Tengo mi voz y tengo todo Pero bueno, chicos Que ya está Muchas gracias por ver el vídeo Muchas gracias por llegar hasta aquí Y por supuesto Por dejar vuestro like ¿Os habéis fijado en el contraste de mi brazo? O sea Lo moreno que estoy aquí Lo blanco que estoy aquí Pero bueno Eso cambia Porque aunque aquí esté blanco Y aquí moreno ¡Aquí estoy mamadísimo! ¡Ja, ja, ja! Lo siento Ya está, chicos Nos vemos Muchas gracias por todo, chicos Por ser tan guapos Por suscribirse Por dejar un like Y por todo Nos vemos en el próximo vídeo Con más Hasta luego Leóncita ¡Suscríbete al canal!